¡Eh! ¡Tienes una bella! ¡Chilindrina! ¡Ya te dije que yo no soporto el escándalo! ¡Ni la gente que grita! ¡Átila! Bueno, chavo, ¿tú me podrías decir qué es lo que le pasa a la chilindrina? Pero se va a enojar usted. No, no, chavo, no me enojo, te lo prometo. Bueno, estábamos viendo... pero sí se va a enojar. Digo que no me voy a enojar, chavo, no me enojo, de veras. Estábamos... pero sí se va a enojar. Que te digo que no me voy a enojar, chavito, lo que quiero es saber qué le pasó a la chilindrina. Nada más. Bueno, estábamos viendo el libro de animales, ¿no? Adelante. No, atrás. Ahí, mira. Cuando te digo que adelante, quiero decir... de que prosijas. Prosijas. Pero se va a enojar. ¡Que ya te dije que no me voy a enojar! Ya ves cómo se dice. ¡No me voy a enojar! ¡No me voy a enojar! ¡No me voy a enojar!